Bueno, bueno, ya por fin te escuché. A ver, la verdad no te escuché nada y te di el labio. ¿Qué tal, tinteros? Bienvenidos, yo soy Alesa. Y yo soy Catalina Novelli y estás escuchando a Toda Tinta. Así es, amigos, estamos una vez más aquí con ustedes en un nuevo tema en este podcast. Es un tema que nos escribieron en la pregunta que les hicimos en Instagram y es de cómo vender tus ilustraciones. Así es, amigos, creo que son algunos puntos que tocaremos que son muy importantes y todo esto que vamos a mencionar es nuestra experiencia bazareña. Así que, pues ya empezamos. Primero que nada, como ustedes saben, pues ya son ilustradores y ya quieren vender sus ilustraciones por medio de productos o simplemente hacer ilustraciones, por ejemplo, para libros, como les habíamos comentado en un podcast anterior. Sí, cómo comercializar tus propios diseños, tus ilustraciones. Porque creo que hay muchas personas que dibujan y hacen ilustración, pero no saben cómo aplicarla o cómo empezar. Entonces eso es lo que vamos a tocar el día de hoy y poco a poco para que lleguen a ser expertos vendedores en sus ilustraciones. Espérate, yo soy experta en eso. Pero bueno, con base a nuestra experiencia vamos a decir lo que nos ha funcionado y lo que no. Entonces, bueno, primero que nada tienen que tener como una imagen, ya sea como un logotipo o si quieren usar su nombre, también a final de cuentas tienen que convertirlo en un logotipo para que eso vaya en cada producto que ustedes vayan realizando y comercializando tanto para productos como para ilustraciones. Entonces yo creo que ese es el paso número uno. Si ustedes son diseñadores o pueden crear esta parte de su logotipo, pues lo pueden hacer. Y si no, pueden buscar un diseñador que les pueda ayudar para crear su logotipo. Sí, porque yo he visto que, por ejemplo, en ilustradores se maneja el logotipo más como un sello, ¿no? O sea, como si fuera el diseño de un sello, lo cual lo hace como más bonito, porque no es como... Es que a lo mejor mi cerebro nada más piensa en como logotipo, como de empresa. Sí, pero... Sí, como más cuadrado y así, ¿no? Ajá, pero siento que, obviamente, si se acercan a un buen diseñador o ustedes lo diseñan, pues sí, como que incluso en tu propio logotipo que sea como creativo, ¿no? Exactamente. Bueno, ese sería como el punto más importante para empezar, porque es con lo que también te van a reconocer y es tu carta de presentación. Cuando vean tu sello o tu logotipo, y van a saber al menos que el producto es tuyo. Y el segundo punto que les queremos comentar es también que hagan como un estudio de mercado a qué gente quieren ir como dirigida o más bien ya una vez que ustedes tienen sus ilustraciones, a qué tipo de gente creen que le pueda gustar para que no anden perdiendo el tiempo, porque muchas veces cuando no es tu público pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes muchas cosas. Yo creo que algo que les funcionaría muchísimo es pensar como si el público que ustedes quieren llegar es una persona. Entonces, piensen en todo. ¿Cómo sería esa persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué ve? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál es su tipo de trabajo? ¿Si es estudiante? Esto ya es como más onda de mercadotecnia, pero les va a ayudar mucho a definir su público pensando que es una persona. Incluso pónganle un nombre, ¿no? Ah, pues mi público es, por ejemplo, Catalina, ¿no? Catalina tiene, no sé, 18 años y está estudiando y le gustan mucho las libretas para dibujar porque se va a dedicar a la ilustración. Entonces, le gustan las acuarelas y todo eso va a ayudarles a definir también qué tipo de productos pueden sacar para ese tipo de, pues ahora sí que su público, que esta vez sería como el ejemplo de Catalina. Entonces, ya ustedes podrían definir sus productos. Ah, bueno, pues entonces voy a sacar libretas para personas como Catalina que sean de ilustración, específicamente de acuarela, ¿no? Porque es como el hit de esa persona. Entonces, siento que eso les va a ayudar muchísimo a definir su público y a no hacerse bolas de, ay, es que, pues es que no sé, porque yo creo que algo que nos pasó a ti y a mí es que queríamos venderlo a todo mundo, ¿no? Así como, pues es que a todos, a todos les puede gustar. Y realmente aprendimos que no es así. O sea, tienes que especificar mucho tu mercado, tu público, porque te va a ayudar también a llegar más directo a alguien. Así es. Y creo que a lo mejor algo que te puede ayudar muchísimo es de que todo lo que tú vayas a hacer, evidentemente es para una persona que le va a gustar lo mismo que a ti te gusta. Entonces, eso va a ayudar porque entonces tú ya sabes más o menos a qué gente va a ir dirigida basándote en tus gustos. Sí. A menos de que como que hagas muchas cosas, ¿no? Así como que tengas muchas personas en ti misma. Muchas personalidades. Ajá, pero siento que sí te puede ayudar como, por ejemplo, es que yo lo veo como con nuestras personalidades y siento que a la gente que, por ejemplo, le gusta lo mismo que a ti, por ejemplo, hablando de Alessart como marca, son la gente que va y te compras siendo que tienen obviamente gustos muy parecidos a los tuyos. Entonces, obviamente, pues ya creo que eso te puede acortar el saber más o menos cómo es tu público o hacia dónde quieres ir dirigido. Y eso también te va a servir mucho a los eventos que tú vayas. Porque a pesar de que hay muchos bazares de diseño, no todos son iguales. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es algo que les va a ayudar muchísimo para iniciar y para definir su público. Otra de las cosas que ustedes, bueno, ya una vez que tengan a su público y que ya lo hayan definido, ahora sí, eso les va a ayudar a definir sus productos, que es justamente lo que decíamos. Ok, bueno, ya tengo a mi público y voy a diseñar este tipo de cosas. Uno de los puntos también que queremos decir es que empiecen con cosas pequeñas. Yo creo que, por ejemplo, uno de los errores que llegamos a hacer cuando empezamos es de que si tenemos el capital, empezamos a hacer un montón de cosas, ¿sabes? O sea, apuestas por libretas, por playeras, por vasos, termos, este... No sé qué más vendí. De todo. Llaveros, o sea... Tú ya estabas ahí como una tienda del Oxxo con todo lo que te imaginas. Pero esa soy yo. No mames. Pero, oh sorpresa, ya cuando estás, por ejemplo, en un evento vendiendo, te das cuenta que las playeras casi no se van o que los termos casi no se van o cosas así, ¿no? O sea, como que hay variantes. Entonces, puede ser, porque a mí me pasó, que yo me emocioné sacando un puto de libretas. O sea, de cuenta que yo tenía 10 diseños, ¿no? Y de los 10 diseños yo dije, pues, no sé, pongamos un número. 20 libretas de cada diseño. Entonces, un diseño sí se me fueron todas. Otro diseño se me fue a medias. Otros diseños ni siquiera se fueron. Entonces, ahí yo perdí un buen porque ya los libretas ya estaban armadas. Me duraron como un buen de ventos. Entonces, ahí me di cuenta que, pues, tal vez la ilustración que había escogido no era tan adecuada porque no se iba. Siento que, en ese caso, cuando vas empezando, lo primero que tienes que comercializar y que te va a ayudar para saber qué onda con tus diseños es hacer stickers, prints y a lo mejor separadores porque son algo que puedes sacar muy fácil. Sí, de hecho, te van a ayudar a monitorear qué estilo o qué diseño son los que se están vendiendo más para de ahí también poder vender otro tipo de productos, tal vez con el mismo diseño o algo similar a lo que ya se está vendiendo. Sobre todo porque ya que estás en bazares, tú también te vas a ir dando cuenta de lo que la gente te pide. La gente te va a dar así como ay, ¿sabes qué? me gustaría tal cosa. Entonces tú puedes ir como midiendo qué es lo que te va funcionando y qué es lo que la gente va pidiendo más para pues en la próxima producción puedas sacar ahora sí con un poquito más de seguridad lo que te piden. Así es. Y también, por ejemplo, con lo que acabas de decir, yo creo que ahí también tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, si cinco personas te preguntan por un diseño que si no lo tienes, no sé, por ejemplo, en playera, entonces a lo mejor ahí sí ya vas haciendo caso. Porque otra cuestión que a nosotras nos pasó cuando estábamos en los bazares era que, no sé, una persona pedía un diseño así de ay, oye, pero esta nutria no la tienes en, no sé, en termo y yo así de no, pero te lo hago, ¿sabes? O sea, caía en ese en ese error de decir este no lo tengo, pero sí te lo hago. Y al, o sea, al final hay muchas cosas que puedes hacer como individual y hay otras cosas que tienes que hacer más como en serie. Entonces, muchas veces te va a salir más caro a ti sacar nada más una cosa a que si sacas a lo mejor diez o cinco. Entonces, no se emocionen. Yo les doy como el consejo de no se emocionen y no sucumban ante esas peticiones porque tal vez no les den como, más bien como que no vas a ganar. Sobre todo eso ya sería como lo siguiente, el siguiente punto que va de la mano con esto es sobre los proveedores, ¿no? Porque ya cuando vas conociendo qué tipo de productos quieres, o sea, cuando vas conociendo los productos que vas a querer comercializar para iniciar, ¿no? Que bueno, nosotros recomendamos principalmente vender cosas que sean muy fáciles de hacer y que no sean tan caras para que tú vayas midiendo, pero ya después que vayas como metiendo productos que ya sea, por ejemplo, no sé, una taza o una libreta o todo este tipo de productos que ya requieren una inversión más grande, ustedes mismos van a saber que los métodos de impresión también son otro rollo, ¿no? Entonces, hay métodos en los cuales tú no puedes hacer solamente una pieza, entonces ahí es lo que aplica con lo que está diciendo Kat, ¿no? O sea, no puedes hacer una pieza de una ilustración y otra pieza de otra porque, o sea, no sale, o sea, no te pueden hacer ese tipo de impresiones solo por una pieza y hay otros métodos que sí lo puedes hacer, pero incluso que una, o pueden salir más caros o no son tan factibles o no tienen la mejor calidad. Entonces, ustedes mismos van a ir descubriendo que este sería nuestro siguiente paso que les recomendamos, buscar proveedores ya que ustedes tengan definido ya que van a sacar productos después de haber como monitoreado qué se les vendió o qué le han pedido más y así, es buscar buenos proveedores porque el tema de los proveedores, amigos, híjole, es un caso. Sí. Definitivamente yo creo que todos hemos tenido una mala experiencia con proveedores, tanto en tiempos como en calidad. Entonces, sí creo que es importante que ustedes tienen que buscar buenos proveedores, hacer pruebas y también tomar en cuenta sobre todo que las cosas las tienen que hacer casi casi desde dos meses antes. Sí, de hecho. porque uno se puede confiar con los tiempos que te da el proveedor y a la mera hora siempre pasa algo, no salen en el momento, no salen en la fecha que te dijeron y entonces tú te puedes poner una soga al cuello porque tú ya te confiaste y te los van a entregar un día antes de tu convención o de tu pasar o de tu evento o lo que sea y pum, ¿qué crees? No lo tengo, ¿no? Sí, sobre todo, ay, perdón. No, dime, dime. Eso es súper, súper importante porque imagínate, o sea, tienes un evento y el señor te dice que te lo va a entregar el martes, tu evento es el sábado, yo sorpresa, no te lo entrega, te lo entrega hasta la próxima semana y tú ya perdiste, o sea, porque ese evento no se puede, o sea, si hablamos como de convención, las convenciones se hacen como fácil una vez al año, si te va bien dos veces al año, ¿no? pero es ahí cuando dices ya perdí todo, entonces siento que sí es un punto muy bueno lo que acabas de tocar de que si van a algún evento o convención, ser súper ñoño en ese sentido y tener tus cosas una semana y media antes mínimo, o sea, porque así ya no ya no te va a faltar nada y creo que como, no sé, es un dicho que dicen así como es que el mexicano se espera hasta el final, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones sí aplica esa porque siento que yo creo que la mayoría hemos aplicado alguna de a las nueve de la noche como niño de primaria así de mamá necesito la cartulina y así de es que me faltaron las bolsas, es que me faltaron imprimir esto, es que me faltó aquello, entonces creo que por experiencia sí les podemos decir que ahí sean muy disciplinados, muy ñoños en el sentido de que tengan todas sus cosas antes para que no haya problemas y sorpresas y disgustos y pérdida de dinero que aquí es lo que pues estamos tocando, lo que más duele y sobre todo también lo que acabas de decir con los proveedores de que aparte de que de que sí tienes que buscar pues qué es lo que vas a hacer, que tu catálogo de proveedores sea muy extenso y que no te cases nada más con uno, o sea, si vas a buscar un impresor, pues varios impresores, ¿no? porque siempre pasa algo. Por cualquier cosa. Ajá. Yo creo que cuando nosotros empezamos, bueno, cuando yo iba en la escuela, creo que el único lugar para impresión que yo ubicaba era OfficeMax y Lumen. Ya sé. Entonces ahí yo decía no, pues es que que me saquen las cosas y oh sorpresa me voy enterando que Lumen era más caro, la calidad que se supone que deben de manejar a veces no era la adecuada, entonces hasta que conocimos a otros proveedores que están en Chabacá, ¿no? Ahí fue cuando encontramos más como más proveedores y es todo como un viaje estar, encontrar el proveedor indicado porque una vez que ya lo encuentras te casas con él y cuando te llega a quedar mal es como que te rompe el corazón. Sí. No, y aparte de que pues como dices, ¿no? si no tienes un plan B, o sea, en ese momento ¿a quién recurres? O sea, es como ¿qué voy a hacer? ¿hacia dónde voy? ¿a quién le hablo? Y luego, pues, si tienes que tener varios proveedores por cualquier tipo de emergencia como esta. Así es. Les recomendamos totalmente que busquen buenos proveedores, que hagan mil y un pruebas hasta que ustedes estén convencidos, pero pues sí, toda esta búsqueda de proveedores háganlo con muchísimo tiempo de anticipación, porque, o sea, yo creo que la experiencia que nos ha tocado a tanto acá como a mí es una, hacer corajes, dos, perder el tiempo y tres, perder dinero y yo creo que en este punto sí podemos decir que es lo más fuerte porque, porque como cuando estás empezando, pues estás invirtiendo, tú, o sea, como le hayas hecho, pues, pudiste guardar cierto tipo de dinero para poder invertir en algo que, pues que obviamente va a ser como tu ingreso y de pronto, pum, por errores de otras personas, tu dinero se perdió, ya no pudiste sacar esos productos y entonces, pues la ganancia fue nula y al contrario, perdiste, ¿no? Entonces sí es muy importante que busquen ustedes buenos proveedores, que tengan como esta certeza que les entreguen un buen trabajo y que ustedes también se puedan respaldar desde los tiempos como en, en dinero. Y creo que también aquí hay que tomar en cuenta que tanto los proveedores tienen responsabilidades, pero tú también tienes responsabilidades porque muchas veces me ha tocado así como de, es que necesito esas impresiones para ayer, ¿no? Entonces, no dudo, o sea, también tú agarras la onda. Yo creo que aquí es como un trabajo en equipo, tanto tú y el proveedor, entonces, tanto tú tienes que tomar como en cuenta que la persona se va a tardar cierto tiempo y ese tiempo lo tiene que respetar el proveedor, que ahí es donde entramos como en el issue de, güey, ¿por qué no me entregas cuando debes, no? O sea, si te dan un día es porque ese día te van a entregar a la hora que te indican, ¿no? Y de verdad, es que es súper chistoso, pero yo creo que el 60% de los proveedores, ya que vas por el producto es como de, ay, es que, ¿qué crees? No lo tengo. Y es como, así de, ¿por qué no me avisaste antes, no? Exacto. Para que di la vuelta al menos. De hecho, ya lo que nosotras empezamos a hacer, este, después de pinches mil años de haberlo aprendido, es de, antes de ir por el producto les llamamos. Así de, oye, ¿ya está lista mi cosa? Ah, no. Entonces es como de, ah, bueno, pues entonces ya no me voy y me doy la vuelta, ¿no? Pero aún así es responsabilidad de ellos, porque muchas veces cuando ellos te hacen una nota, te piden tu teléfono. Entonces, la responsabilidad de ellos es pues, marcarte y decirte, oye, todavía no tengo tu producto, ¿no? Pero tampoco lo hacen, entonces creo que por eso nos enoja tanto. Y es que como dices, o sea, yo creo que sí es chamba de los dos, pero cuando tú eres, estás del lado responsable y los proveedores no te corresponden, sí, entonces aún así, si eres muy ñoña o ñoño y lo haces con tiempo y todo, también tienes que pensar como en esa posibilidad de que el proveedor puede que ocurra algo y este, y no, y no te cumpla, ¿no? O al revés. Hay que tomar en cuenta de que tus, tú tomas como semana y media de, de que te pueden dar un retraso, o sea, cualquier cosa, pero tú ya tienes al menos ese colchón de una semana y media para que si alguien te quedó mal, pues ya tienes más días de que te entregue. Y si no, pues los demás, aunque sí, sí, porque solo pierdes tiempo y dinero. Bueno, y ya una vez que ustedes encontraron al proveedor perfecto, ya les entregaron sus cosas y todo estaba en orden, pues ahora sí como que, bueno, no sería el siguiente paso de eso, porque eso yo creo que ya se estaría trabajando en cuanto tú estás haciendo también tus productos, pero existen muchos lugares en donde tú puedes vender también tus productos, que son como bazares, que ahora yo creo que ya muchos conocen de ellos, hay muchos bazares independientes sobre artistas o varias temáticas pueden ser combinados, hay unos que sí son como muy específicos y también están las convenciones y también la tienda en línea, ¿no? Entonces serían como pues estos tres, estas tres maneras de vender tus productos y tienda en línea puedo como también generalizar lo que ahora es Facebook Market, bueno, lo que ahora es Facebook, que vendes tus productos, también está Amazon, también está Mercado Libre. Y aquí tengo que hacer una mención, porque a lo mejor muchos ya saben, a lo mejor muchos no, pero este no compren en Kichink, no lo hagan, o sea, y es que de verdad creo que mucha gente no, yo estaba en Kichink, porque era una plataforma como muy cómoda, porque tú no, o sea, tú ya no veías nada de los envíos, o sea, solo tú te dedicabas a programar tus guías y ya la persona en cuestión venía a recolectar o tú lo llevabas a la DHL o FedEx o lo que fuera, ¿no? Entonces era muy cómodo vender, pero no sé qué pasó, pero ya después Kichink no nos empezó a pagar, o sea, toda la gente que empezó a comprar por ahí, obviamente a la gente, muchas veces creo que tampoco les llegaba a los clientes, era un merequetengue, o sea, pero así cañón, el punto es que desde el año pasado hay muchas que, hay muchas marcas que no les han pagado, entre ellas yo. Gracias. Exacto. Sí. Entonces, este, por ejemplo, nosotros como vendedores, pues sabemos de ese business, ¿no? O sea, sabemos que, porque puedes hablarlo con compañeros y decir, oye, es que prácticamente te están robando porque todo lo que tú ganaste, ellos se lo quedaron, y por más que tú le envías mensajes, o sea, se hace cuenta que estas personas quitaron el teléfono de sus, de la página. Entonces, la única forma que te podías comunicar era por Twitter o por correo electrónico. Entonces, este, la verdad es que es un fastidio, porque creo que muchas personas que compran no saben qué está pasando y siguen comprando. Entonces, lo malo tú como vendedor es que no puedes dar de baja la, tu tienda. O sea, creo que a lo que más puedes llegar es como borrar tus productos. Entonces, ahí, o sea, si son ustedes, ya sean compradores o que vayan a vender, no lo hagan en Kichink, porque van a tener una muy mala experiencia y no, no quieren eso en su vida, de verdad. Sí, de hecho, ya es una plataforma que ya no recomendamos para nada, pero qué bueno que haces la mención, porque yo creo que mucha gente no conoce de, de esta, de este suceso que pasó hace unos meses atrás y que ya, o sea, obviamente deben mucho a muchas personas, a muchos artistas. Y pues creo que es súper injusto porque la gente pues trabaja para esto, no? Y es un apoyo a la plataforma porque no es como si fuera de gratis, no? Ellos también se quedan con un porcentaje de tus ventas. Entonces, pues sí, fue como una mala jugada. Ahorita pues esperemos que en algún momento les regresen todo el dinero que yo creo que está muy complicado, pero sí, amigos, Kichink no, o sea, era muy buena plataforma. Ya no la recomendamos, ya no compren ni tampoco vayan a poner su. Ajá, sí, no. Yo creo que aquí lo que conviene es de que o tú hagas tu propia tienda en línea o veas alguna otra plataforma que se acomode como a tus necesidades. Y ya, pero bueno, en otras, en otras cuestiones. Regresando a eso. Sí, ya después de mi enojo. Ya regresando a esto. Regresando a eso. La tienda en línea es muy, muy buena. Es muy buena plataforma porque te pueden comprar de todos lados, sabes? O sea, no nada más si vas y te pones a una convención o si te pones en un bazar. Si tienes buena buena auge, por así decirlo, de lo que estábamos hablando en el podcast anterior para que llegues a más gente, pues obviamente si te va muy bien, pues incluso hasta en otros países no te pueden comprar. No, y aparte no sé, no sé si te ha pasado o lo ha sentido tu cat, pero siento que en otros lados, bueno, en otros países de pronto como que reconocen más el arte, no sé si yo creo que aquí yo creo que también vas vas a tener que ser otro tema de otro podcast. El hecho de que aquí en México, que es donde vivimos, no está tan valorado. Creo que ya ha ido cambiando con el tiempo, pero pues aún así todavía hay como muchos peros, no? O lo que tú comentaste de en el podcast anterior del señor este, no? Así como de ahí, pero pues casi, casi yo lo podía haber hecho, no? Y eso es súper típico. O sea, es súper típico que lleguen y así de ay, pero por qué tan caro? Si en Lumen me dejan una pinche libreta en 12 pesos, no? Y es que o sea, aquí casi casi lo hacemos como artesanal, son piezas limitadas. O sea, y aparte creo que lo que no se pone a ver a veces la gente que compra es de que Lumen, a lo mejor si te cuesta una libreta más barata, no? Por así decirlo, pero es en masa, o sea, y son empresas gigantes, o sea, que a ellos no les cuesta dos pesos hacer una libreta que te están vendiendo en 200 pesos, no? Entonces a uno si es, o sea, es que es súper chistoso porque la gente no va y regatea a Lumen, no? Así de ay, güerita, pero cuánto me deja? Es que sí me gustó y sí me la quiero llevar, pero híjole, nada más traigo 150. Si tú no, si tú no haces eso en Lumen de regatear, porque si lo haces con alguien que sea, o sea, no es una tienda en Lumen, pero pues sí es prácticamente es un artista independiente y entonces a esa persona si va a si le regateas. O sea, creo que es un insulto muy feo el que hagan eso. Sí, y que eso estamos muy acostumbrados a hacer aquí. Y sobre todo creo que más cuando tú aceptas el de bueno, está bien, pues se lo dejo en tanto, no es como de no, porque una vez que tú aceptas eso, o sea, pues básicamente pues estás haciendo como ese tú estás apoyando eso de que te estén regateando y pues no está padre. Sí, yo creo que eso es como una, como dices, una falta de respeto muy grande, sobre todo porque cuando eres una artista independiente, el esfuerzo en todos los sentidos es muy grande. O sea, yo creo que la persona solo llega y ve como el producto final y ya se le hace como muy caro o lo que sea, pero hay mucho trabajo detrás de eso, no solamente el hacer desde la ilustración, el ir a buscar tus proveedores, justamente lo que les comentábamos, no todos los tiempos que también le inviertes en estar yendo por los productos, en llegar, porque pues no tienes como todo, o sea, no tienes a gente trabajando todavía para que, para que vayan y hagan tus, tus cosas. Ahora sí que tú eres la, la todóloga, ¿no? O sea, tú haces de todo, tú vas, vienes, este, incluso cuando no te entregan bien las cosas, pues por ejemplo, a mí me llegó a tocar, ¿no? Llegué a tener que, yo corregir como cosas que ya no eran desde mi, desde mi cancha, ¿no? Era así como que unas tazas que me entregaron súper mal, que al final de cuentas no las saqué, entonces eran como, o sea, hay mucho atrás de, de un producto en un artista independiente, ¿no? Yo no, yo tampoco le quito el valor a las personas que ya están en tiendas muy grandes, porque también nosotras pues aspiramos llegar un día a eso, pero yo creo que también pasaron por ese mismo proceso, y la gente que no ha llegado por ese proceso pues obviamente ya pues también tenía el dinero para invertirle y es válido, pero lo que no es válido, que gente que llegue y quiera como regatear todavía más algo que no van y regatean otra cosa que es muchísimo más cara, ¿no? Así es. Y yo creo que también, por ejemplo, con todo lo que acabas de decir, es muy chistoso porque la gente que vende en bazares, o sea, que es como más chiquito, muchas veces, no todas, porque sí hay que aceptar que muchas veces cuando vas a un bazar las cosas no están con la mejor calidad, ¿verdad? Pero hay muchas otras marcas que sí trabajan con una calidad muy buena, que pues sí podrían estar como ya en tiendas grandes, o sea, su calidad es muy, muy buena y hasta, y luego hasta es mejor de las que ya te venden, por ejemplo, en Lumen, ¿no? O en tiendas como, no sé, Palacio de Hierro. Sí, sí, a mí lo que me, lo que me causa como, no sé, no sé si es como decepción o más bien como un chale, porque por ejemplo marcas que son muy reconocidas y esto lo puedes ver, por ejemplo, en ropa o Gucci o Prada o las cosas, así, muchas veces cuando ellos sacan ediciones especiales hechas, por ejemplo, muchas veces es como de, es que son piezas limitadas hechas a mano y eso te cuesta todavía como el triple de lo que originalmente cuesta si lo está haciendo la máquina, ¿no? y aquí es como de, ok, si esas marcas cuando te están diciendo está hecho a mano, todavía es mucho más caro, o sea, y aquí que uno lo hace a mano, la gente viene y regatea, entonces eso es lo que no está padre porque se supone que deberías de, o sea, en general deberíamos como tomarle más como más interés a algo que está hecho a mano y está bien hecho, porque muchas veces está hecho a mano y está mal hecho, pero me refiero a lo que está muy, muy, muy bien hecho, que dices, wey, si vale la pena pagarlo, ¿no? o sea, porque tú, tú aparte estás, aparte de que estás comprando como la pieza, estás comprando como, bueno, no que estés comprando el esfuerzo, pero sabes que esa persona hizo todo un proceso para llegar a algo súper bien hecho que está vendiendo y no está padre que tú vayas así como con tu cara de, ay, pero está bien caro. Sí, y obviamente si no tienes para pagar eso, porque también puede pasar y no tiene nada de malo, pues simplemente no lo adquieres o no lo compras, pero ya llegar a un punto de querértelo llevar, pero como regatear, yo creo que eso, eso no está padre, amigos, no lo hagan. Sí, no. Y a las personas que van a empezar, pues se van a enfrentar con ese tipo de situaciones también, ¿no? Así es que, pues véanlo como, como un consejo que les damos y prepárense, pero no bajen los precios, o sea, valoren su trabajo, sean también justos con su trabajo y con lo que están vendiendo. Si no pueden pagar su trabajo, pues no, entonces no es el cliente para ustedes. Siempre va a haber el cliente que sí pueda valorar y pagar por lo que ustedes hacen. Ay, yo, ajá. Entonces, bueno, eso sería como en la tienda en línea, en los bazares y en las convenciones. ¿Cómo pueden llegar a los bazares o a las convenciones? Pues regularmente se hacen como unas convocatorias en donde ustedes pueden mandar correos, y ya si los aceptan y este dependiendo su proyecto ya es como ustedes ya les mandarán un correo donde fueron seleccionados y ya ustedes pues ya les mandan toda la información para saber el costo de estar en esos bazares o en las convenciones. Así es. ¿No? Mi gran aportación a 10. Y bueno, esa sería la forma de que ustedes puedan llegar como a conocerse más y a vender sus productos. También no está mal y pues no nos puede faltar decir entre amigos, ¿no? Cuando estás empezando, pues es que entre la familia y entre amigos, pues te vayan recomendando tu trabajo. Y pues es también una forma de llegar a otro tipo de personas. Sí, yo creo que eso es lo primero que... Bueno, hay muchas personas que tienen muchos amigos. Y pues sí le puedes decir como a todos, ¿no? Así de compren. A lo mejor habrá otros que no tanto, pero yo creo que eso que acabas de decir sirve un buen, sobre todo también para que ellos, las personas que están más cercanas a ti, te den opiniones. Porque cuando apenas vas comenzando, también a veces tú no ves cosas que los demás, o sea, que los demás ven. Y ellos te pueden dar como de, ah, pues deberías de hacerle así o deberías de hacerle así y bla, bla, bla. Y entonces a lo mejor tú ya tomas como esas opiniones. Si es que tú crees que le van a ir a tu, a tu trabajo, a lo que vas a vender. Es un muy buen primer acercamiento para saber si tu producto es bueno o le falta algo o hay algo que no, que no se está dando, o sea, no estás dando el mensaje que quieres. Entonces yo creo que de esto mismo también viene otro punto que va mucho de la mano con el anterior, sería hacer colaboraciones con personas que hacen lo mismo que tú o que hacen lo mismo que tú quieres hacer. Ahí el chiste es de que cuando, obviamente cuando vas a estos tipos de eventos, ya sea bazares o convenciones, o aunque no vayas y conozcas a artistas mediante internet, ellos a lo mejor, si tú haces colaboraciones con ellos, creo que, obviamente si te gustan, yo creo que la gente que los sigue a ellos también puede ser tu público. Eso es muy importante porque a la hora que tú haces colaboraciones, obviamente no nada más haces con uno, sino con varios y está muy padre porque yo creo que si te gusta ese artista y tú colaboras con él, pues obviamente su gente y también tu gente, no? O sea, porque con esa colaboración es conocimiento mutuo, tanto te van a conocer a ti como van a conocer a la otra persona, tu público, no? Entonces es como todo un trueque muy padre ahí. Es un apoyo muy padre que obviamente te va a ayudar muchísimo y sobre todo que es, es yo, es algo que les decimos mucho, no? Como cuando les mencionamos lo de los ilustradores que al final recomendamos, es un apoyo entre todos y esa es una manera también tanto de que tú apoyes a la persona con la que estás haciendo la colaboración, por muy mínimo que tú creas que seas o que tus seguidores son muy poquitos o la gente que ve tu trabajo es como, pues tal vez no son demasiados, pero también es un apoyo para la otra persona tanto como para la otra persona que tal vez pueda tener más, más gente, pues es un público totalmente diferente, pero que seguramente le va a gustar. Y el último punto que queremos tocar, que es muy importante, amigos, muy importante, el más importante de todos ya que estás en este barco, es la administración. Tienes que tener una muy buena administración. Yo creo que un consejo que les queremos dar, tanto Kat como yo, que yo creo que lo vivimos, o sea, tal vez de manera diferente, pero si es que definitivamente no echen todos los huevos, a una sola canasta, o sea, el hecho de que ustedes quieran emprender y ser como esta parte de ya comercializar sus productos, sus ilustraciones, tanto si trabajas, si tienes un trabajo estable, lo que mejor les podemos recomendar es que no lo dejen y que trabajen a la par experiencia propia, trabajen a la par su proyecto y que hasta que ustedes vean que ya está creciendo, están teniendo una buena respuesta, están teniendo muy buen ingreso, pues entonces ustedes ya se pueden dedicar de lleno. Sobre todo hay que tomar en cuenta de todo lo que estás diciendo, más aparte, que tienen que tener como un tiempo estable, o sea, porque a lo mejor este mes te va súper chido y dices, ah, voy a renunciar a mi trabajo, a huevo, y yo sorpresa, el otro, los siguientes meses te va de la chingada, ¿no? entonces yo creo que yo lo que les puedo decir, si tomen en cuenta todo lo anterior y más aparte, no lo hagan de inmediato, o sea, pónganse una línea de tiempo para ver qué tan estable puede ser su negocio durante ese tiempo, para ya poder dejar su otro trabajo y ser un feliz emprendedor. Ya sea un trabajo o algún otro proyecto que también les esté dejando ingresos y todo eso, o tener un buen colchón de dinero en el que ustedes puedan decir, ok, esto lo voy a ocupar para invertir y esto lo voy a ocupar para vivir tantos meses, que la verdad les recomendamos mínimo que sea un año, ¿no? o sea, que un año ustedes sepan que van a echar a andar todo este proyecto, que van a estar como en la venta, dándose a conocer y que tengan para vivir un año, ¿no? si es que solo tienen como la parte económica y no están como en un trabajo o en algún proyecto, pero si están en un trabajo o ya tienen algo estable, nuestra recomendación es que no se salgan de trabajar, hasta que ustedes puedan ver que casi casi puedan vivir todo esto, que es la parte de emprender como ilustrador. Sí, porque muchas veces hay como también durante todo el año, hay temporadas, ¿no? donde vas a vender mucho más, hay meses donde casi no vas a vender, o sea, todo eso tienes que tomar en cuenta para que no te tome por sorpresa y tú ya tengas como toda esa administración y puedas vivir en paz. Que no estés como viviendo al día o esperando a que venga el siguiente proyecto o evento, porque si no, pues no tienes para vivir o para comer o para lo que sea, o incluso para volver a invertir. Ajá, yo creo que a eso que vas es muy importante de que si tú ganas bien, no vayas y te lo gastes todo. Ajá, ajá, sí, también. Porque creo que es algo muy tentador cuando empiezas a ganar muy, muy bien y algo que debes de hacer es guardar bastante una cosa para lujos y cosas que quieras hacer, otro para reinvertir todo tu show, pero sí tienes que ser como muy cuidadoso con el dinero y creo que es algo que no nos enseñan, o sea, a menos de que estudias administración, ¿no? Pero a la mayoría de la gente, yo creo que eso lo deberían de dar en las escuelas en primaria. Todos los años escolares. Sí, porque es muy importante que se sepan administrar, que no se gasten el dinero, que compren las cosas como, es que, por ejemplo, yo antes me pasaba de que yo compraba hasta de más, ¿no? porque con las libretas, incluso compraba cosas que después ni hacíamos. Por ejemplo, una vez compramos una máquina para hacer sobres y un chingo de papel para hacer sobres que jamás llegaron. Entonces, ahí invertimos un buen y fue así de bien. Entonces, no hagan eso, ser inteligentes. Sí, totalmente. Ustedes deben de saber que el primer año, al menos que ustedes van a invertir y que van a estar como en, en este esta onda del emprendimiento, pues no va a haber la ganancia, no? Aunque ustedes pueden ver que pues les está yendo bien, pues eso no lo vean como una ganancia en donde van y se van a comprar los chetos y la cosa que querían o lo que sea, no? Y que ustedes estén conscientes que al menos el primer año tiene que ser así, porque si no, ustedes se van a quedar y se van a traumar y no les van a dar ganas de volver a hacer algo así. Y van a querer regresar a su trabajo. Uy, ya no va a haber lugar. No, o lo peor que puede pasar es de que entres como en un ciclo vicioso de que estés viviendo al día, sabes? Entonces es como de, ay, es que si no tengo evento, no tengo dinero. entonces creo que eso tienen que tomar muy en cuenta porque si es importante y si es como es una línea muy delgada, no? en la que estás ahí como en el viaje de saber administrarte y no caer en tentación. anécdota. Bueno chicos, pues en mi anécdota fue en un bazar, este bazar, si voy a decir el nombre, fue en tráfico bazar, que bueno, no sé si se sigue haciendo, pero antes se hacía en la Roma y por lo regular ahí iba gente que, o sea, siento que la gente que a veces se ponía ahí tenía buena calidad de, en sus cosas. Un día estábamos vendiendo ahí mi amiguita y yo y en eso llegó una señora de esas que, que tú la ves y dices, ah, pues esta señora tiene un buen de dinero, no? No sé si ella tenía un buen de dinero, solo se veía así. Así que este, ya sabes, no? Así como que acá su pelo de estética y acá su maquillaje y todo. Así bien producida, no? Pero ella estaba grande. Entonces este llegó y envió una ilustración en una postal y empezó así a chuleármela, no? De ahí es que está bien padre y es que no sé qué. En ese entonces yo tenía una ilustración que eran unos panditas. Entonces este ella me mencionó así de, ay, es que esta está bien bonita y luce así como me recuerda a mi familia. Y yo, ay, pues qué padre. Entonces ella me dijo, cuánto cuesta la postal? Y yo 15 pesos. Ah, ok. Y si me llevo dos? Y fue así como, what? O sea, qué? entiende. Y aparte creo que me quería pagar con tarjeta. Y tú pues 30. Masiva. Ah, no, verdad? Pero o sea, yo me quedé así como, pues lo mismo. Y me dijo, no, bueno, pero es que me voy a llevar dos. O sea, no, no me voy a llevar una. Y yo no manche. O sea, o sea, no fue 15 pesos. Sí, y aparte fue súper irreal porque yo ya comentándolo con mi otra amiga, pues sí le dije no manches. O sea, tú a lo mejor, digo, en ese tiempo a lo mejor mi cerebro dijo así como de señora, pues si se ve súper producida, yo creo que 15 pesos y los puede pagar y este o no sé si solamente quería dar el gatazo de que tenía dinero. No sé la verdad, pero se me hizo súper como no sé, súper mala onda. Incluso aunque la señora no se viera de dinero, que te vaya y te diga así de ay, está padre, pero si me llevo dos, en cuanto me lo dejas. Y es como de pues en lo mismo. O sea, te estás llevando o sea algo aparte que te estás llevando algo muy barato. De todos modos no te voy a hacer un descuentito, porque no es como que digas me voy a llevar 200 postales. Crees que me puedes hacer un descuentito? Dices, pues ahí a lo mejor como que te puede ya como entrar porque ya no lo ves. O sea, ya la producción es mayor, no? Que es algo que mencionábamos, pero aquí solo era una postal y fue así como y todavía con tarjeta. Sí, pero aparte yo me quedé así como de esto. Este lo mismo y se quedó así. Bueno, déjame ver y ya se voltó así. Me hizo así como una cara así súper mamona y ya se fue con su esposo. Y yo así de hija. Qué? Qué? Sí, fue muy triste. Qué miedo. Y justamente ese tipo de clientes amigos son los que no necesitamos. O sea, no requieren ustedes tampoco. Ajá. Sí, porque la verdad es que es súper bonito cuando una persona llega y nos ha tocado porque tenemos clientes muy, muy hermosos. Sí, que incluso sacas algo y ellos ya te están preguntando y muchas veces ni siquiera te preguntan cuánto cuesta. No sé. Ellos ya dicen no me apartas tal y es como de gracias. Sí, o sea, es un sentimiento muy bonito, muy bonito. Y pues ese fue mi anécdota con la señora de las postales. Ay no, amiga, qué coraje. O sea, 15 pesos y si yo son dos, pues 30. Y si me llevo cuatro. Cuenta señora. Sí, estuvo, estuvo mal, estuvo feo, pero bueno. Oh, ya amiga. No, y es que eso es lo importante de que nosotros pues también, o sea, si estamos vendiendo nuestro trabajo y todo, pero pues sí tenemos que darle el valor de lo que es, no? O sea, tampoco es como si estuviéramos vendiendo cosas súper chafas y carísimas, no? Entonces yo creo que eso es algo que la gente sí tiene que estar consciente y tiene que valorar. ¿Por qué no lo hacen? Sí, porque creo que aquí ya entra también el hecho de que la gente está acostumbrada como a comprar cosas en masa, por ejemplo, cosas chinas, no? Que son muy baratas. Sí. Y ahí aplican mucho la de, o sea, si tú vas como al centro y quieres comprar goma, más supongamos, no? Así de cada goma en cinco pesos, pero si te llevas seis, entonces pues ya te las dejo todas a cincuenta pesos, no? Y es como de, eh? Entonces, o sea, aquí es como de, pero yo no soy falluquero, o sea, sí, no, a mí no me llegan las cosas por un peso y a yo te las doy en cinco, no? Ajá. No, sí, yo creo que aparte en ese momento yo me indigné y fue así de, no? O sea, es como de, pues, 30 pesos. Ay, pues la mía, amigos, es de los proveedores, la verdad es que, híjole, yo sí la sufrí bastante para poder encontrar como cosas buenas y pues a mí me tocó cuando empecé, inicié con mi, con mi proyecto y justamente iba a estar en un bazar y este, entonces empecé a sacar productos y toda la onda, pero bueno, tuve como muy malas experiencias tanto de entrega como de calidad y de cosas que yo decía, pues cómo es posible, o sea, yo no podría entregar un trabajo tan mal hecho, o sea, no, de verdad es como, no, 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 como es que ellos puedo, mira, de todas maneras me iba a enojar si me decías, no lo tengo, ajá, sí, exactamente, de todas maneras yo me iba a enojar si me dijeron, si me decías, no lo tengo, pero te lo voy a entregar en dos días y va a estar bien, y este, a que me entregues algo a tiempo, entre comillas, porque ni siquiera fue así, pero súper mal, Chueco, sucio y demás, ¿no? Pero una anécdota precisamente que recuerdo fue de otra cosa que era como de que mandamos a hacer unos separadores, y la, y justamente la persona nos, nos estuvimos buscando que nos los entregara en cierta fecha, porque muchos se alargaban como la fecha, y este, y no nos iba a dar tiempo, ¿no? Entonces ya fuimos y encontramos, bueno, para esto encontramos un lugar donde nos decía que no podían porque ya tenían muchos proyectos, luego fuimos a otro, y sí, o sea, ahí nos dijeron, no, sí, pero era mucho más caro, y dijimos, pues no importa, no les van a entregar bien y a tiempo, entonces pues vale la pena, y ahí vamos, ¿no? Entonces dejamos los separadores, y fuimos en la fecha correcta, pero incluso le dijimos al chavo, si es seguro que es en esa fecha, porque, o sea, no nos los iban a entregar en la fecha que nosotros íbamos a tener el evento, sino eran como tres días antes, pero justamente era el tiempo perfecto como para que cualquier cosa, pues ya teníamos ese tiempo de apoyo, entonces nos dijo, sí, 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 que no sé qué, y entonces nosotros dijimos, ahora le va, entonces confiamos, padrísimo, no sé qué, y ya cuando nosotros íbamos a ir, sí marcamos, pero creo que no entró la llamada, y entonces pues tuvimos que ir, para esto les tengo que decir que pues para mí me queda súper lejos, y entonces ya que llegamos ahí, ya les dije, ay, este, bueno, vengo por mis separadores y toda la onda y bla, 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 y abriendo tu mochila para poder meterlo, ya traía aquí, ajá, el espacio perfecto y todo, no, así como que ya, ya me los imaginaba ahí, y en eso, para empezar no estaba el chavo que nos había atendido, estaba una chava que al parcial era como la novia, y así como que, ah, no, lo que pasa es que tuvimos un problema con la impresora, y ni siquiera los hicimos, y nosotros, como es posible que el mero día me estés diciendo eso, no, y nosotros no, pero pues, y luego, o sea, ok, y luego, y la chava así como que, no, pues es que, pues es que no fue culpa nuestra, pero pues danos chance, y te los entregamos en, o sea, ya un, más días de lo que ya se tenía que haber hecho, y obviamente ya en otro lugar, ya no nos los iban a entregar a tiempo, o sea, ya era como ahí, y aunque pagamos más, y eso es lo que le dijimos a la chava, así de que, pero es que incluso este era el lugar más caro, pero era el único lugar que nos iban a entregar las cosas a tiempo, entre comillas, no, y no, sí, pero es que ustedes tienen que entender que este, pues es que no fue cosa de nosotros, es que se fue, fue, fue la máquina, no, y pues ahí nosotros, pues no tenemos ese control, y nosotros así súper enojados, porque fue así como que, ok, entiendo tu punto, pero tú pudiste haberme dicho las cosas desde antes, no, porque aparte me lo está haciendo el mero día, y cómo es posible que ni siquiera, o sea, me hayas dicho en el momento que se te descompuso, o lo que sea, y este, entonces la chava se puso así como en un plan súper pesado, nosotros dijimos, bueno, y cuál es, o sea, pero, no, pues te re, no inventes, o sea, como que no es mi culpa, es como de, pues sí, pero es tu responsabilidad, o sea, y buscas, la manera de imprimirlos, ¿no? O sea, es como. o de, de, de dar algo, aunque sea un plus como, como proveedor, cliente, de decir, ok, lo siento, y no, si la chava se puso en un plan, como si nos estuviera haciendo un favor, o sea. Y yo creo que eso es lo que más me enojó y nos enojó y nos enojó porque fue así como que, a ver chava, te estoy pagando desde hace un buen de tiempo, bueno, con el tiempo bien establecido, tú me estás, yo no tuve ningún problema de lo que me cobraste, y este, y tú estás teniendo el error y aparte tú te estás enojando conmigo porque la chava se enojó así con nosotros, porque, pues si le reclamamos y le dijimos, bueno, ok, pero tú dame mi solución, o, o este, porque ¿cómo fue? Para esto creo que dijo, bueno, sí, dame chance y nosotros ya te lo, o sea, pero a mala cara y con jetas y demás, nos empezó a decir que, bueno, sí, pues ya, este, nosotros haríamos como todo lo posible para llevártelo el mismo día de tu evento. Ah, no, 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 no es cierto, dijo, no, pues sí, pues ya estarían este día muy temprano y sin problema, entonces yo dije, no, pero yo no voy a volver a venir, o sea, ¿cómo es posible de que todo? Esto todavía, una, me estás haciendo también gastar dinero y tiempo en venir hasta acá para que me digas esto. Bueno, total que para no serse las más largas, chicos, o sea, terminó haciéndolo, pero así súper mal, así nos pusimos, quedamos un rato porque no estaban teniendo como coherencia, se enojaron así, y aparte estaban haciéndonos caras y haciéndonos, este, como jetas de que hay estos intensos, ¿no? Y, o sea, nosotros, aparte nosotros no fuimos nada groseros, y fue así como que, a ver, o sea, yo solo esto, quiero mi trabajo, ¿no? Lo necesito, y tú no me estás dando ninguna solución, entonces, al contrario, te estás enojando como si fuera mi culpa. Creo que tenemos que tener un podcast solamente de proveedores, porque creo que ahí las anécdotas están, y lo más fue es que, o sea, sean tan irresponsables, o sea, y lo que te pasó fue así de, no manches, o sea, y todavía te enojas, ¿no? es tu culpa y todavía te enojas. Ajá, sí, porque no fueron responsables de avisarlo con tiempo, y no creo que en ese momento se le hayan, este, pues, descompuestos, y como cuatro días antes yo había dejado mi, o sea, el proyecto, ¿cómo es posible que? Entonces, no lo, no, no estaba ni siquiera en tiempo de haberlo hecho, porque si se les hubiera descompuesto en ese momento, entonces quiere decir que no habían hecho nada, porque no habían hecho nada, o sea, entonces, como querían entregarme ese día que habían dicho, pero sí, amigos, entonces, por eso es nuestra recomendación de que busquen buenos proveedores, de que lo hagan con muchísimo tiempo de anticipación, para que no les suceda justamente esto, porque aparte yo me acuerdo que yo dije, ay no, o sea, nos fuimos súper enojados, pero también fue así como, ¿cómo es posible que aparte sean groseros con uno? Todavía de que nosotros no tenemos la culpa, entonces sí fue como, al punto que también ya al final dijimos, no, pues entonces lo mínimo que pueden hacer es, ya, porque no nos querían ni siquiera hacer como un descuento o algo así, porque ya no iba a quedar igual, o sea, porque dijimos, es que si quedamos, o sea, a lo que iba con esto es que dijimos, si hubiéramos pagado en otro lado, más barato, y que nos habían dicho esa misma fecha que ustedes nos iban a entregar, pues iba a ser lo mismo, entonces, entonces, ¿para qué viene aquí? Ajá, y de nada sirvió pagar más, entonces ya, lo único que pudieron hacer ya regañadientes, fue como que, ay, pues sí, lo llevamos nosotros, ah, porque después salió el chavo y dijo, ay, pues yo se los mando en Uber, y no sé qué, y ya, este, eso como que fue el plus que nos iban a dar, ¿no? y este, y la chava hizo una cara de, ¿por qué estás pagando un Uber, no? Y yo así de, ¿es en serio? O sea, no, 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 o sea, pongan, sí, no, realmente necesitábamos mucho ese, separadores, porque no eran tanto para lo de Alessard, era para otro proyecto como un poco más importante, en el sentido de que no pasaba nada si, en otro lugar, o sea, bueno, con Alessard, pues no pasaba nada si yo no los hubiera dado, ¿no? Porque yo hice separadores, pero yo los regalaba, pero en este proyecto sí era súper importante tenerlos, entonces era así como que, pues ya tuvimos que hacer, pues que hicieran su trabajo, si no los entregaron, hasta eso no estuvieron mal, pero sí fue así como, pues tuvimos que perder mucho tiempo amigos, así es que busquen buenos proveedores, y sobre todo confirmen que sea, alguien que pueda hacer un buen trabajo, y sobre todo que sea a tiempo, y por eso respáldense también ustedes, haciéndolo con mucho tiempo de anticipación. Recomendaciones Y mi recomendación para el día de hoy, es una chica que se llama Vanessa, Vanessa, Morales, y ella hace ilustraciones en WASH, pero también hace en digital, y de verdad que sus cosas son súper bonitas, yo la tengo en Facebook, en Instagram, la sigo por todos lados, y la verdad es que su trabajo es súper, súper, súper bonito, en Instagram la pueden buscar como, se los voy a deletrar, porque no sé cómo se pronuncia, pero es P-H-O-N-M-O-V-A, todo junto, y así la buscan, y para que vean sus, sus ilustraciones, es que ella usa como muchos colores llamativos, y muchos contrastes, y eso está bien padre. Y yo les quiero recomendar una chica que maneja también, muy buena ilustración, hace muchos rostros, pero su ilustración es digital, y como pueden ver, sus ilustraciones están súper bonitas, bueno, tiene ilustraciones tanto como en 3D, pareciera que es como en 3D, y en 2D, y también tiene como variedad, a mí me gustan mucho los rostros, y ella maneja mucho rostros, y me gusta mucho su trabajo, así es que pueden seguirla, ella está como Ada Belkova, es con K, se llama Andrea Belkova, y la pueden seguir en Instagram. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy, gracias por escucharnos una vez más, ya saben que nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde, en Spotify, en los podcasts de iTunes, y también en YouTube, en YouTube, si pueden observar, si se han quedado a escucharlo, pero también pueden verlo, cuando mencionamos las recomendaciones, en la imagen están sus Instagrams, ahí mostramos un poco su trabajo, para que también ustedes pueden ver, más o menos de quién estamos hablando, muchas gracias por escucharnos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como Alessar, y a mí como Catalina Novelli, y muchas gracias amigos, cuídense mucho, y nos escuchamos en el siguiente podcast, adiós, bye. Pues tal vez no te lo entreguen bien, te lo van a entregar como sus patas, ay no, eso no, como, pero sí, no entiendo ese, no entiendo ese dicho amiga, o sea, que las, ay olvídalo, es que se supone que es una referencia, algo feo, ¿no? pero pues, ¿cómo sabes cómo tiene los pies? Sí, de hecho, quizás los tenga muy bonitos, o como cuando dicen también, de ay sí, como sus calzones, pero qué tal si esos calzones, son así súper guau, sí, a ver, espera amiga, es que ¿sabes qué? como que, no, no vayas a quitar tu, tu audio del teléfono, ajá, porque ya no te escuché nada al final, espérame, te marco de nuevo, ok, la verdad no te escuché nada, y te di el labio, y tú, uy, sí, qué interesante opinión, y tu verdad, que no está mal, que no es Robin, y yo, no, sí, sí, está bien, ok, platicábamos, qué era sobre, me olvido, bienvenidos otra vez, pero aparte tu entusiasmo, bienvenidos otra vez, acabo de empezar, ay no, y no, le dijeron, no, ti, la Gracias.